Ya volvemos al punto cero porque aparentemente la solución no es la más convincente. Porque fíjense ustedes y saquen sus propias conclusiones y Raúl inclusive estaba en la cobertura hoy y veía perfectamente cómo quedaba este vallado de seguridad, entre comillas. Sin embargo, luego del fallecimiento de los militares que cayeron al cauce del Arroyo Lambaré, la municipalidad de dicho distrito colocó un vallado en el lugar, hecho aparentemente con postes de semáforos reciclados y con terminaciones visiblemente poco estéticas. Igualmente la calle estaba parcialmente cerrada y la zona abierta estaba cubierta por parches, presumiblemente para tapar baches que había en el sitio. No obstante, un vecino del lugar explicó que el vallado no es una solución, puesto que durante las lluvias en el Arroyo es el que se desborda y termina invadiendo la calle y evidentemente este tramo se convierte en parte de ese cauce.